Vale, hemos llegado ya, hemos llegado ya directamente al siguiente Team Star tipo Hada A ver qué es lo que nos dice ahora aquí nuestro buen amigo, que no es el director para nada, eh ¡Ni aquí, colegui! La operación esta va sobre ruedas, ¿no? Ya solo nos quedan los jefes, sí, ya está esto La verdad es que me alegro de haber decidido participar porque toda esta experiencia me está abriendo los ojos Por cierto, así de nosotros, ¿qué opinas de Cassiopeia? Me ha sido limpio, es una persona legal, es un misterio, es un misterio, ni idea Ya veo Si te digo lo que pienso, yo no creo que la tenga tierria al Team Star, ni nada de eso No, lo que quiere es disolver el grupo por otra razón Pero bueno, ahí está el tema Yo creo que es la líder, la que los unió o algo Bueno, ya va siendo hora de volver a mi puesto, avísame cuando quieras para ir a por alguna base Pues ahora, ahora, estamos en la base Y se va Me deja solo, tío Me deja solo Me deja solo ¡Hola! Vengo a venceros Ahora si me disculpas he de ausentarme, volveré cuando sea hora de la clase de piano Ruego que se lo haga saber al señorito Se lo diré, don Hernando Hernando Cortés ¡Ah! No te había visto Es un compañero de clase del señorito Gus No creo que ningún señorito, no sé de quién me habla ¿Qué dice este? Disculpa el malentendido Por si no estás al corriente ahora mismo Te hallas ante la base del grupo Hada del Team Star El escuadrón Rockback Eh, que legal, señorito Gus Gus, Gus, Gus Pero hombre, eso no se lo puedes ir contando a cualquiera que pase por aquí Mis disculpas ¿Conoces a esta persona? Pues casi seguro que es un enemigo del Team Star Ya veo Es decir que puedo considerarte un enemigo del señorito de cierto Eh, eso es A ver, soy un enemigo Entonces la conclusión es obvia ¿Eh? ¿Me concederías un combate Pokémon? Sí Muchas gracias Comencemos pues De Cortés, ¿no? O sea, Hernando Cortés O sea, ¿por qué es Cortés? Pero Cortés lo he dicho No sé, pues me suena a que le pega, ¿no? Un Hernando Cortés A ver Vea, va Tú lo dices Venga, va Se puede, se puede, se puede, se puede Canto ardiente Toma, canto Por poco Por poco ¿Cómo? Ah, no puedo usar dos veces el mismo ataque Es que Vaya, vaya, vaya Venga, va Un buen ron Le entra al gen Le entra al gen Adiós Adiós Eh, no, me quedo, me quedo, me quedo No, yo sí que me quedo Ya, a ver La música está guapa, eh La música del juego está muy chula Está muy chula, la verdad A ver No tiene nada que ver con El antiguo Pokémon, ¿no? Que digamos Ha cambiado la cosa, ya No, todavía estoy atormentado Mía Ahí está, ahí está Ya está, ya está Por favor, Dios ¿Ya está? Sí Pero Es lo que hay, tío Es lo que hay Acepto de derrota Me has impresionado Sin embargo, has de saber Que el señorito Gus Es un Entrenador mucho más fuerte que yo No te confíes Por haberme denecido Ahora me He de marcharme Hasta otra ocasión Hasta la vista Tú también Ese hombre tan Caballeroso Es el exdirector De la academia Bueno O eso creo, vamos Y ahora es el profe del jefe ¿Cómo que le da clases particulares y tal? O algo así, oído A veces también viene a recogerle para las clases esas Si no me equivoco Va, olvídalo ¿Quién me manda contarte todo esto? El caso es que no eres de los nuestros Tengo que dar la voz del arma Venga va, corre 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 porque yo voy adentro Hasta la vista Ahí un día te vas a hacer daño Veo que la guardia No te ha dado problemas Ha sido pan comido Estás ante la base del grupo Hada del Team Star Del cuadrón Rukpa Su cabecilla es Gus Es el mecánico del Team Star Es el más joven de los jefes Y tiene mucho talento como entrenador Ándate con ojo Su estilo de mando es más bien distante Suele delegar en sus reflutas Y no involucrarse Directamente cuando hay jaleo Eso sí, tiene muy mal genio Cuando se enfata es el primero en lanzarse al campo de batalla Así que deberás provocarlo para que dé la cara Lo mejor será que derrote a sus reflutas uno tras otro Esto seguro que lo hace rabiar Aguanta sus acometidas hasta que Gus se digne a aparecer Cuando estés listo Sí, va Eh, pero entonces Eh... Aquí no tengo que luchar contra los Pokémon afuera como siempre Tendré que luchar contra los reflutas No entiendo No he entendido Venga, va la alarma Bzzzt Alerta roja, alerta roja Ni aquí la operación Stardust Han asomado los cicos Hay que defender nuestra base como sea Si derrota 30 Pokémon Ah, no, es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo Eh, sí Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto, perfecto Hay más por aquí Mimikyu Mimikyu Voy a mandar a otro Ahí Ahí tú para acá Están luchando todos, ¿no? Ahí están luchando Tú para aquí Perfecto No pueden hacer nada contra mí Pero nada de nada, ¿eh? Ya, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Va, 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 va 29 ahí 30 Cada vez lo hago más rápido, tío Cada vez lo hago más rápido ¿Pero qué pasa? Nos han dejado para el arrastre Ya solo nos queda la última esperanza Venga, va, Gus Gus, Gus, Gus Rum, ese es el mecánico, ¿eh? Ese tiene que ser más fuerte ya Mira, Gus Es el grupo hada del Team Star Ah, o sea que tú eres Vaya rollo No me esperaba alguien con pinta más imponente No como tú Bueno, da igual Lo fuerte que seas Y como te llaméis Porque voy a ganar de todas formas Los Pokémon de tipo hada Parecen de lo más entrañables Hasta que te hacen una cara antoña Vas a ver Gus del Team Star Te desafía Vamos allá Uy, estoy en desventaja Estoy en desventaja Estoy en desventaja Venga, va, va, va Menos hablar Qué pena Hostia La cagué ahí Ahí la cagué bastante A ver Hostia Lo va a ganar también Uy A ver Qué tal Bien Me parece bien Aquacola A ver Parece Aquacola Eso Nah No pasa nada Debilítame Debilítame este No pasa nada No pasa nada Yo me dejo debilitar No pasa nada Yo me dejo debilitar En verdad Si fuera más justo Hostia Pues Cambiaré de Pokémon Y esas cosas Sabes Pero no sé No pasa nada Me lo debilitas Y saco A Niauscarada Niauscarada Ahí la tenemos Y con eso ya Fácil Toma tu cojula ¿Ves? 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 Ahí, ahí, ahí Ahí ya no tienes nada que hacer No, no, no Te voy a vencer igual Te voy a vencer igual Toma Golpe crítico Musicote, musicote, musicote Toma Toma Venga, sí Vamos a cambiar Por Cooperar Cooperar Princesa Cooperar Princesa Cooperar Princesa No te dan los píxeles No, no Venga, chibuna No, no, no Nada contra mí Cabeza de hierro Mojitos Cuidados Que te esperabas Que te esperabas No, no me haces nada No me haces nada Lo podría haberte acristalizado ya No, en verdad En verdad, sí Pero bueno Mantenemos a Cooperar No es tú el que debería estar entre las paredes de la pared No y yo ¿Qué pensamos? Confías demasiado en ti No pasa nada Vamos a hacer aquí una teracristalización con cabeza de hierro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, el H en la cabeza no tenía Es verdad Qué guapísima Ahí con el H en la cabeza Es súper vikingo Es como si fuera un vikingo De una no creo, ¿no? No Tres A segunda no Se derrape No sirve No sirve contra mí Segundo ataque A la tercera A la tercera va la vencida Ya está Hostia Hostia, si me confunde Mal, ¿eh? Ahí ya entramos aquí en un problema A ver qué pasa Se ha quedado confuso Está confuso No No, vale Bien, 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 bien Ya está ¿No? Sí, sí, sí Hostia, me he rayado Me he rayado un momento Bien Lo conseguimos Oh, pobre Ya se nos queda Uno y el jefe Uno y el jefe Y un dominante Interesante la cosa ¿Por qué he perdido? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Flash Hace algo más de un año Arr, ¿por qué? Se supone que esta carraca Tiene que correr Si a duras penas arranca Cállate Se llama Autostar No carraca Y he pasado la noche En vela para acabarlo Pues de falta potencia Se ve a la legua Pesa demasiado Para que lo muevan Solo dos Charcadet Pero si conseguimos Que corra Seguro que los abusones Se quedarían Con la boca abierta Lo siento De verdad Que quería Que saliera todo bien No desfallezcáis Compañero Cu... 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 Es capaz de fabricar Este artigrujo Con sus propias manos Es un honor Reservado A un portento De vuestra talla Pero si no corres Es basura Tendré que haberle Pedido a mamá Que me comprara Uno bien hecho Y ya está No seas tan quejikagus De más confianza En ti mismo Y cuando te pones así Da pena verte Oye Melo Córtate No me da la gana Cuando creamos El Team Star Dijimos que En Anay De depender Del dinero De nuestros padres Lo incluimos En el código Está bien carito Tío Que no es tan difícil Si tu coche no corre Pues haz que corra Si le falta potencia Dásela Así de fácil Es que Claro Le falta Le das Pero ¿Cómo? Pues entrenando A los cercadetes Hasta que evolucionen Y tengan energía De sobra Para poner en marcha El dichoso Autostar Falta poco Para que comente La operación Star Seguro que podréis Arreglarlo a tiempo Si quieres algo bien hecho Hazlo tú misma ¿No? Yo me encargo ¡Melly! Melo es un poco bruta Y a veces suelta Alguna burrada Pero no lo hace Con mala intención Ya lo sé Jope Poblesito Jope Me da rabia Haber perdido Pero tengo que reconocer Que es muy fuerte El código de Team Star Dice Que si pierdes Debes dejar de ser jefe No puedo saltármelo Así que Ala Toma Mi medalla Adiós a mi jefatura Espero que estés contento ¡Sí! Vencimos al siguiente Team Star Y llévate mi mente favorita A ver cuál me va a sonar Brillo mágico Brille 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 Que sepas que me caes Que simpático ¿no? Pero reconozco que te sales Como entrenador Hasta has podido Con mi Autostar Mira al exdirector Señor Gus Hernando ¿Ya es hora de La clase de piano? ¿Has venido a buscarme? Acabo de dimitir Como jefe Así que Ya no pinto nada aquí Vámonos a casa No vengo por eso Señorito Quiero presentarle a alguien Al Se trata de un conocido mío Llámame Kael Colegi Vale ¿Y qué quieres? Hacerte una preguntilla Tu familia tiene pasta Y un emporio de la boda Eh Seguro que vives a cuerpo de rey Así que ¿Por qué te metiste en el tipestar? Es de mala educación Hacer preguntas personales A alguien que acabas de conocer Pero bueno Lo hice por la misma razón que todos Porque se metían conmigo en la academia En donde los rumores de acoso escolar eran ciertos Es normal que te cueste creerlo La academia está muy tranquila últimamente Pero eso es porque los abusones ya no están ¿Qué quieres decir? Permítame que se lo explique yo Como exdirector de la academia Hernando Hará año y medio Los miembros del Team Star Plantaron cara a los alumnos Que les habían hecho la vida imposible en la academia El enfrentamiento no tuvo consecuencias serias Pero supuso un suceso sin precedentes En la historia de la institución Como resultado Los alumnos que tan cruelmente Habían tratado a sus compañeros Abandonaron la academia uno tras otro Pero algo así Constaría en los archivos Y sin embargo No es el caso El motivo es que el entonces jefe de estudios de la academia Borró todo el indicio de lo sucedido ¿Cómo? No di crédito a mis oídos Cuando estaba aún planteándome Qué medidas disciplinarias tomar Contra el Team Star Vino a verme cierto miembro del alumnado Cuya identidad prefiero no revelar Esta persona solicitó que se le atribuiese Toda la responsabilidad Por los actos del Team Star Me pidió que a cambio Lux es culpara Y no tomara medidas contra ellos ¿Cómo? Pues me entero ahora Me parecía una petición Más que razonable Así pues decidí No expulsar a los miembros del Team Star En su lugar Envíe a dicha persona Responsable de estudiar extranjero Durante año y medio Pero ¿Qué clase de castigo es ese? Es Cassiopea Es Cassiopea Es que ya lo veo Cassiopea Cassiopea la que me llama Quiere que luche contra el Team Star Quiere que los disuelva Porque quiere que vuelvan a estudiar Porque ella se otorgó El De esto La culpa Ella es la que en un principio Está estudiando afuera Lo que sea Y ella Pues quiere que ellos vuelvan a estudiar Y quieren que Cada uno pues tenga su vida bien Estoy segurísimo Es que Segurísimo Ninguno Habría sido injusto Condenar a los actos del Team Star Puesto que ellos habían sido Las víctimas del acoso escolar Subdivacente Creí que Más que un castigo Esta persona merecía descansar Y cambiar de aires Por eso la enví a su región natal De Galar Bajo el pretexto de Cursar estudios en extranjero ¿En Galar? Luego el jefe de estudios Borró los informes relacionados Con el incidente De nuestros servidores Para así levantar Las manos del asunto Que sinvergüenza ¿Pretendía hacer Como si no hubiese pasado nada? Huelga decir Que se le impuso Una sanción Que merecían sus actos Pero el resto del profesorado Compartía conmigo La culpa de no haberlo impedido Por eso asumí mi responsabilidad Y presenté mi división Y los demás profesores Hicieron lo propio Y aquí la razón Por la que todo personal docente Fue sustituido hace año y medio Lamento profundamente Las molestias causadas Hernando ¿No era Todo esto un secreto? ¿Por qué Nos lo cuentas ahora? Porque me preocupa El rumbo actual Del Team Star Y también el suyo Señorito Ojalá esta vicisitud Nos sirva para reflexionar ¿Qué quieres que haga? No puedo traicionar a los demás Y empezar a ir a clase Como si nada Se nota que los Miembros del Team Star Son importantes para ti Pues claro Ellos son Mi tesoro ¿Cuánto texto? En esta Ha habido bastante texto En esta ha habido bastante texto Pero ya sabemos Un poquito más De la historia del Team Star Cómo ha salido Y yo creo que mi teoría Va a ser canxiopea Escuchadme Lo veremos al final Pero Lo más seguro que me equivoque Yo me equivoco mucho Yo me equivoco mucho Pero Casiopea ¿Ves? Es que Luego cuando hace esto Cuando hace esto De Gus Estaba pensando Voz alta Ya veo Chiso cabecilla Eso siempre dice lo mismo Ya ve a Gus Disculpa Tan solo que he dado a un jefe ¿Ves? Eso es porque es ella Es Casiopea Es Casiopea Es que estoy convencido Ya lo sabía desde el principio El éxito de esta cosecha De la operación Se debe solo a ti Sin duda alguna Aunque no debemos olvidarnos Del nivel estimable Apoyo de Kael Por lo que Había dicho él ¿Ya os conocíais Desde hace mucho? Eh... En cualquier caso Es alguien de fiar Como los miembros De antaño ¿De antaño? Sabes que el Team Star Se formó originalmente Por estudiantes Que estaban sufriendo coso Al poco de formarse Hubo un enfrentamiento Entre los jefes Y los abusones en cuestión El resultado fue Una victoria Aplastante del Team Star No les llegaron Ni a la suela Del zapato Por no llegar No llegaron ni a combatir Porque los abusones Acabaron renunciando En bloque El Team Star Les metió tanto miedo En el cuerpo Que al final Dejaron la academia Uno tras otro Y esa es la razón De que el Team Star Terminase por ganar Tan mala fama Perdona Me he ido por las ramas Es hora de Darte lo que pensar Venga va Siempre me das juntitos Y ahora vendrá Melo No Melo No perdón ¿Cómo era? ¿Noa? ¿Vendrá Noa? Estoy armado 10.000 Ahora vendrá Noa Venga va Que ahora siempre me dices esto Ahora vendrá Noa A darme objetos Y saldrá Coraydon Para lamerle la cabeza Hola otra vez ¿Ves? ¡No! Déjame la merte ¿No puedes quedarte Quedarte ahí dentro? No, quiero la merte ¿Me dejas la merte? Ahí Ahí Aunque parece que no Tiene la millo, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué asco! Vamos a ver Coraydon ¡Ah! 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 A ver Vaya Así que eso fue lo que pasó El Team Star nació para luchar contra el acoso Y ha acabado siendo temido por los demás Si es que es de risa Vaya panda de catetos Tanto estudiantes como profesores Lo único que tenían que hacer Era mirar a su alrededor Para ver todo el acoso que había Solo con eso Ya se habrían dado cuenta De que el malo de la película No era el Team Star Si es que Quien formó el Team Star Debe ser la persona más cateta De toda la academia ¿Cómo se le ocurre pensar Que las cosas se arreglarían Formando un grupo así Y poniendo a todos A pelearse entre ellos? Anda que No sé Yo Pues yo lo veo así Tu recompensa ¿Qué la tienes? Toma Has recibido un montón de materiales Solo te queda un jefe Mucho ánimo Ya solo nos queda Un miembro del Team Star Y luego ya contra el jefe Yo creo que va a ser Casiopea Si crees que es otra persona A ver si lo sabes No me lo digas Pero si crees que es otra persona Déjamelo en comentarios Y te leo Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias!